Son las 10 y media de la mañana Me veo bien fea, no manches Ya estoy más fea No se crean Tengo que hacer afirmaciones positivas Qué difícil Me duelen mis manos, oigan Vengo llegando de la zumba Eso lo van a escuchar en todos los videos Vengo, vengo de la zumba, voy para la zumba A veces no les voy a mentir A veces ya no Apenas esta es mi tercera semana Y ni siquiera he ido una semana completa Porque una cosa u otra pasa con los niños O tengo, me ocupo Les digo, apenas empecé a ir Y ya a veces no quiero ir Porque dicen que se toma 21 días Para formar un hábito Y este, yo todavía no llevo 21 días Yendo a la zumba Y todavía como que me cuesta ir En la mañana, cuando la verdad que Como hoy, no, pero oigan Desde las 4 de la mañana Casi mando, me levanté Porque Bella estaba llorando Que no sé por qué lloran la verdad En la noche los niños No sé qué hacer Gael casi no se despierta Pero hoy sí se despertó No sé por qué No sé por qué se despertó anoche Yo creo porque Bella estaba Oh, sí se despertó porque Bella estaba llorando Y entonces lo despertó Y ya él no se quiso dormir Entonces de las 4 y media estoy despierta Bella levantó al Despertó al bebé Despertó a Gael A las 4 y media 5 de la mañana Y este, pues Estoy despierta desde esta hora Y cuando se fueron a la Porque Gerardo lleva Gerardo lleva Bella a la escuela Es que a mí se me ha dificultado mucho La verdad salir Les digo que me está pesando ya Los primeros días se me hacía bien fácil Ahorita también es fácil Pero como el bebé ya está más despierto Como que, como hoy Salía a la zumba bien tarde Gael no se quería poner los zapatos No se quería cambiar de camisa Y él, yo sé que está chiquito todavía Y yo debo de hacer esas cosas por él Pues así las hago siempre Nomás que yo trato de darle Una responsabilidad a Gael De que esté listo Cuando yo diga vámonos Es que tienes que ir a poner tus zapatos De cambiarte tu camisa Tus pantalones Lo que sea Y la verdad que Así como lo ven de chiquillo Así como lo ven Él es bien inteligente Nomás que a veces No más se amacha Que no quiera hacer caso Pero en las mañanas O en las tardes O cuando sea Si yo les digo vámonos Va y se pone los zapatos Si anda manchado de la camisa O le digo que se cambie Va y se cambia Por eso le puse Su ropita de él Le puse algunas Le puse algunas camis Este Ventana Ventana Les digo como Oiga Él no quería hacer nada de eso Y normalmente Le digo cámbiate Oh le estaba diciendo Que por eso le puse su ropa De él En los cajones de abajo Para que él pudiera Tener camisas Y chores Allí abajo Nomás se las puse Específicamente Nomás para esos días En los que ando yo A la carrera Y Y le digo que se cambie Solito Porque la mayoría del tiempo Yo lo cambio Pero cuando estoy a la carrera Como cuando iba a llevar A Bela a la escuela O cuando voy tarde Para la zumba O a recoger a Bela O a la cita del doctor Cualquier cosa El bebé Como les digo Come a las 5 en la mañana Entonces no le tocaba Como hasta las 9 y media 10 Como hasta ahorita Pero yo le quise dar De comer antes de irnos Porque Luego dije No voy a estar en la zumba Y va a empezar a llorar Pero nomás Se tomó como 4 onzas otra vez Y se hizo del baño Cuando le estaba Cambiando el pañal Se hizo más del baño Y luego Ya le limpié todo eso Y le iba a poner Otro pañal Y en eso que Se hizo otra vez del baño Entonces lo cambié Como 4 veces En un ratito Lo tuve que cambiar Su ropa I was like Oh my goodness Deme el tiempo Pero Vámonos Miren Compré esta cosa Que se llama Proleza Duo Es de Herbalife No estoy haciendo promoción Ni nada Nomás que Este mi mamá Mi mamá me lo dio Me dio uno así Exactamente así Cuando yo tenía Como 17 años O 16 Como Cuando yo empecé A tratar de bajar de peso Me hacía licuados Me hacía bien hartas cosas Y yo creo que Pues mi mamá miraba Que yo estaba tratando De bajar de peso Y me dio esta Un botecito así Me dijo que me lo tomara Todos los días en la mañana Y Yo siento que me ayudó Como Dicen que Que quema grasa Y que te Como que no te da hambre Help me I'm getting off papi Siento que pues Si me ayudó Isabel Taiso y no mocotes Si nos vas a dejar comer Si Isabel El foco Este se fundió El otro día Y Gerardo le puso Uno de él y ti Y miren la diferencia Wow Tenemos que Le dije que tenemos Que cambiar todos Porque Los tenemos así De toda la casa Están de este color Y si ven la diferencia Se mira mejor Así Pero nomás Nomás es este Nomás que Están bien Están bien Tiene techo alto Entonces Miren La que está No sé Creo que los videos No sé Mira O nunca Les he demostrado Pero tiene Techos altos Como no tan altos ¿Verdad? Tampoco así No Pero pues si están altos Y Pues Tuvo que ir Tuvo que traerse Una escalera Y todo Para cambiarla Nomás que Este se mira Como que están Más altos Pero quisiera Cambiar esos También Y este Y los del No los del cuarto Creo que si están Déjenme Ahora tengo que ver Ahora tengo que ir a ver Sí Miren Los de aquí Si están Los del cuarto Si están blancos Pero Lo que son Los baños La cocina La sala Todo lo demás Es Amarillo Yo y Gael Vamos a comer Gael ¿Quieres mole? Sí Vamos a comer Regalentado Porque ayer hice mole Y la verdad Me quedé con las ganas Porque no comí bien Nomás que les digo A mí me gusta el mole Con pechuga de pollo Entonces la de cebro Ahí va el mole Compré estas aguas Que mi mamá Nos compraba antes Son Me gustan bien arduos Porque están bien buenas Sabe como que Estás tomando soda Pero tienen 5 calorías Y no tienen azúcar Entonces también Para los niños Piensan que es soda Vinimos a la escuela Porque van a tener Están teniendo algo Donde están dando dulces A los niños Y yo sé que te lloran Pero es porque Se paró la troca Están dando dulces Y querían que se traigan Con un disfraz Y este Bueno no querían Pero dijeron que Si quieren ¿verdad? Nomás me bañé Y vine a recoger a Bella Y ahorita fuimos En la Walmart Porque estaba Dice que quería Un disfraz de Halloween Y pues les fui a comprar uno Y con eso compré Este libro Que se llama Controla tu mente Dice Libérate Dice Controla tu mente Libérate de los pensamientos Tóxicos que te limitan Spiderman ¿Qué? Spider-Man Por acá es Es jueves Y ahorita voy a la zumba Ya son las nueve Oigan La zumba empieza a las nueve Uno Ahora te lo permite Y Yo ya debería de estar allá En la troca Ya debería de estar en camino Por allá Pero Al bebé siempre le antoja Hacer del baño Cuando lo voy a cambiar Para irnos Ay Isabel Ya le tiraste Todo el trash Y pues Toca esperarlo Yo me iba a llevar Una agua Pero Voy a llevar una Para después Pero mi Ojo peli Si hay Yo sé que si hay Pero Mientras Estoy Haciendo Ejercicio No me gusta Tomar agua Se me revuelve La panza Casi nunca tomo Pero ayer Tomé porque ayer Oh my goodness Hicimos unos ejercicios Que me cansaron Y tomé agua No me había arrepentido Porque me sentía Con náusea Como con la panza Bien llena Y No hombre Ya se me está cayendo Mi pelo Miren Las entradas ¿Eh? Rainy Rainy Si ¿Y por qué traes Ese churpa A cubrirte O qué? Amba Nunca había visto eso Ese señor Lleva Un asiento De Como El asiento de Gaelo De Bella Lo lleva En el En el del pasajero Y ahí trae a su niña Pero este Ahorita vengo A recoger A Bella Y Me fui a hacer mis pestañas Ya ni siquiera O desde la última vez Que les grabé O sea Llegamos a la casa De la Zumba Comimos Me metí a bañar Y luego me fui a hacer Las pestañas Ya se pasó Toda la mañana Oigan Ni siquiera hice nada Más que comer Me he limpiado Ni siquiera he tenido Mi cama Pero ahorita lo voy a hacer Es que anoche Pues dejé limpio Pues todas las noches Dejo limpio Pero En las mañanas Pues Se ensucia No En el día Pues se ensucia Pero ahorita Pues no se ha ensuciado Porque no Nomás le di una Barridilla ahí Porque Gael andaba Con unas galletas Que le dio mi hermana Le digo Ay no Y le dio una galleta A Axel Y dice Las tías Todas le dan A los sobrinos Y le digo Si mira El paquetote De galletas Que le dieron A Gael A Isabela Y a Isaiah Y a Isaiah también Y también Aaron A Isaiah Y ahora Y mira El primer día No me gustan Porque se miran Bien llenotas A mi vecino Gael 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 Bien enojado Porque ¿Qué? Ay no Es que Me estaba haciendo Un berrincho Porque no se quería Amarrar Porque a veces Lo siento A veces Lo amarro Allá hasta atrás En el asiento De Bella Y ahorita Se enojó Porque lo senté En el de él Porque como Voy a recoger A todos los niños Ni puedo hacer espacio Mi hermana Se iba a ir A hacer las pestañas A las dos Nomás que yo Tardé un poquito más Llegué hasta las dos Y media de la casa Y Y pues ya no fue Entonces La cambió la cita A las tres y media Que es la hora Que tenemos que recoger A los niños Y pues me dijo Que recogiera A mis sobrinos A Alice y Aarón Y ahorita Que venía saliendo De la casa Mi cuñada También me mandó Un mensaje Que si podía recoger A mi sobrino A Isaiah Voy a recoger A todos los niños Y sí Vamos a ir Para la casa Mi hermana Dijo que Ella iba a pasar Por los niños Y Isaiah Yo creo que También van a pasar Por él Nos va a llevar Para la casa Mamá Isaiah tiene Una torta Ahorita que acaben De comer Ya llegamos a la casa Ahorita les estoy Haciendo unos Sandwiches A los niños Ah Oh my goodness No más a A Ronnie A Bella Porque A Isaiah Trae una torta Que no se comió Yo creo que Se la está comiendo Ahorita Y luego Mi sobrina Quiere Sandwich Pero de huevo Entonces ahorita Les voy a hacer Eso ¿Se los corto? Sí ¿Cari? ¿Cari? Ahorita voy a ver Si le hago otra Bella Sí tiene hambre Porque casi no come Cuando llega de la escuela La escuela Una pareja No Ok Soja Me Tiene la escuela Tiene la escuela Y know Quédate La escuela La escuela Mira La escuela Ya son como las 5.40 de la tarde Y me miro rara porque estoy aquí Abajo de Esta blusa amarillota que les digo que tenemos Aquí en la sala Y los niños ya Se me había olvidado Que Bella tenía su Terapia hoy porque ya tenía tiempo Que no venía la señora Porque con la señora que estaba viniendo Se movió de profesión Entonces ya no había venido en un buen tiempo Pero hoy vino otra Hasta que vino Aquí estaban todos los niños Pero se metieron para el cuarto y aquí estaba Yo nomás con Bella y el bebé y la señora Luego vino mi hermana por los niños Y se fue mi sobrino También con ella Y ahorita estoy aquí con Bella Con Gael y con Isabel Andan hablando ¿Qué? 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 Saluden Estamos chicles Bubabubas Bubalubas Hubabubas 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 Hoy ya es viernes Y como les dije Que Bella tenía un paseo Astológico Y pues ya andamos acá Nos vinimos todos Y andamos de camisa rosita Porque ese es el color Que van derrostando la clase De Bella Y no fue a trabajar Me va a pagar el día No es cierto Y los van a correr No fueron a trabajar Ninguno de los tres Venimos a instalar un window Ya estamos buscando Ay no Está por ahí el window Pero no hacemos windows nosotros No es que mi pa No sé Hasta los gabinetes Mi pa dijo que está ya Por un arbusto A la vuelta del río No se crean No pasa nada Estamos esperando A la clase de Bella Que todavía no llegan Y a Kiki Y a Kiki también Oh también ¿Eh? ¿Lo voy a buscar? Pues no venían con ellos No ¿El bus? Ahorita cuando me hablaban Andaban en la fila Pero el bus Por eso ¿Dónde está el bus? Y acá anda Gael Mamá Mamá Ayer no vieron En vez de los dos Espérense ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué sería? Es una 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 Espérate Oh Un invernadero Espérate Venira Miren Ahorita cuando Gael Se despertó No tenía nada Y ahorita veníamos en camino Y se le hizo esta bola Aquí en la frente Mamá No sabemos de qué es O qué pasó Es un gorilla ¿Tú una TV? Sí Aquí anda Gael Estamos esperando a Bella Y Acá está Sophie Y acá está Isabel Nos sacamos del portavé Le pusimos ya La silla ¿Qué? La camisa Y la vista Que te enseñe No es chida A ver Isabel Isabel Es Gerita Porque anda Ese enojado Es Gerita Bien enojado Porque viene sentado Ya Pero Kiki la trae Parece Gael Alfa no se enojo Bella 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 Si ves como se pone contenta Vamos a ver Go Bella Isabel Go Bella Go Bella She pregnant Oh my goodness Allí está ¿Ves? Es grande ¿Ves? Ahí viene Isabela corriendo ¿Dónde vas? Espérate Bella Isabela Espera para nosotros, vamos Hola Gigi ¿Cómo estás? ¿Qué dice aquí? Inspire Conserve and Care Se siente como que ni siquiera venemos con la escuela porque las maestras ni siquiera están dirigiendo, ni guiando, ni nada Unos andan hasta enfrente, otros hasta atrás, otros ya están allá comiendo, otros apenas llegando Se siente como si viniera uno solo Pero tenemos que quedarnos juntos Digo ¿Cómo está eso? Deberían de todos los estudiantes estar juntos y los papás por un lado de ellos Pero no, les entregaron sus hijos a cada papá y cada quien anda mirando por su cuenta Pero tenemos que quedarnos juntos Y ahorita estamos esperando a Gerardo que anda en el baño Y Bella se fue con mi cuñada y con mi hermano No le sacaron la foto Mira la jirafa esta, es de flores, ¿verdad? Bueno, ¿qué es? Tienen luces Yo pensé que eran flores Son luces Se ve como mi hermana Andi, vamos a ir a la cama Pedro, está conmigo, no lo moldes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este es el esposo de mi cuñada ¿Quién? El esposo de mi cuñada Es que está comiendo ahorita ¡Papi ayudo! ¿Quién es ese? Este es abuso Porque tiene encerrada a mi hermana Ahí está, era No, no, ya da regalas Junior cuando lo regañan, pero todavía tiene hambre No, no, ya da regalas Mira, mira Mira, mira Pedro, le está haciendo así Mira, y se agarra Y yo cuando Estoy esperando que se caliente el agua para bañar Te regresas un tanto No, 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 no La y la vuelve La y la vuelve La y la vuelve Así se sienta Sofie Sofía Ando levantando las fresas ¿Cómo le hacen los gorilas? Vela Quiere Quiere que la levantes Si ¿Time de las orejas? ¿Mira? Si ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Sí Espera, espera, espera No puedo pasar ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Ah, ya está con él Mira, dice hola Hola Es como, quítense Mira, mira Los está viendo, diganle hola Díganle las manos hacia arriba 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 Es como, ¿cómo están en nombre? Leccese en frente ¿Vamos a esta? Es un par de tierras. Quie cases Quie cases Las manos de un lado a la vez Quie cases Quie cases Vamos a grabar tu mano No es un dedo Es un dedo Estas son las truquillas que salen en las caricaturas, right? Estas son las piratas? Estas son las piratas? Ella, Bella, Sofía, Gigi, Junior, Gayle, Angie No, miedo Vente Vente Es una foto Espera, una foto también Mira, 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 mira Esperate Espérame Una foto para el teléfono No sé Va a salir mi clase Aquí le voy a decir ¡Bobot! 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 ¡Tengan caso! ¡Bobot! ¡Bobot! ¡Ay! ¡Paraná vuelta! ¡Tedek! 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 ¡Ay! ¡Ok! 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 ¡Y la cena así! ¡Para que pongan la tienda! ¡Mintas! ¡Mintas, mamadita! ¡Ohhhh! ¡Tapi! ¡Mintas, girl! Tienes ganas.